Mi acorde agradó al señor, el rey David, me lo enseñó, no importa lo de antes o sean dudas. Era algo como un silo andó, llevó a un tono la menor, el rey confuso canta un aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Si fuera fuerte, más bien, te vi probarla, y ahora sé que tú me confundiste con tu luna. Cortó mi pelo y me ató a una cocina, y destronó mis sueños, y yo grité aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Me dices que me renegué, y cómo hacerlo, si no sé su nombre, y por crecer rabia tuya. Cada palabra un resplandor, olvida y solo oye la voz, se alza cada nota, aleluya. No sé, eso le hice, bien o mal, no podía cantar, intenté tocar, no miento, solo dejo que fluya. Y aunque no pudo ser peor, sigo ante el dios de la canción, sin nada más que un simple aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya.